De la tercera carta del apóstol San Juan Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos y eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con el que los has tratado Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje Pues ellos se han puesto en camino por Cristo sin aceptar nada de los paganos Debemos, pues, ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante, sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Dichoso quien teme al Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse les propuso esta parábola Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario Por algún tiempo se negó Pero después se dijo Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres Como esta viuda me está fastidiando le haré justicia No vaya a acabar pegándome en la cara Y el Señor añadió Fijaos en lo que dice el juez injusto Pues Dios no hará justicia a sus elegidos Que le gritan día y noche O les dará largas Os digo Que les hará justicia sin tardar Pero Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará esta fe en la tierra?